Música Empecé cuando era muy chica, muy fanática de esto que es un arte que existe en otros países y era muy difícil conseguirlos, acá no existían en Argentina y aparte los precios siempre fueron en dólares, en euros, era imposible acceder a uno y bueno un día crecí y dije bueno los quiero hacer ya de grande no me interesaba tenerlos para coleccionarlos ni para jugar ni nada por el estilo y decidí aprender a hacerlos ¿Y cómo fue? ¿Por dónde empezaste? Y empecé buscando mucho, mucha investigación durante mucho tiempo y un día bueno en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos porque acá tampoco enseñan y empecé a hacerlos, lo más difícil fue conseguir el horno, todos los materiales son importados siempre me gustaron los muñecos, siempre, siempre de chica ¿Y te costó el primer bebé que hiciste? Sí, sobre todo lo veo ahora en las fotos de ese primer bebé yo no tengo ningún bebé, o sea no lo tengo físicamente pero veo las fotos y digo bueno hay mucho cambio de lo primero que hice a lo que hago ahora el primer paso son las venas, son las venitas, son todas pinturas, llevan todas pinturas diferentes que se utilizan con un diluyente bueno el primer paso que se hacen son las venas, después se hace un color en la piel porque este es un bebé, vos lo ves así, un color medio blanquito con sus rojeces obviamente pero también hay bebés negritos, hay bebés incluso chinos, hay de todo y después se le van dando las marquitas, que eso es algo que las esponjas es lo único que no muestro porque las inventé yo, tengo cosas también que hago yo ¿Y le vas con el pelo? ¿de dónde lo sacaste? El pelo es al final, todos los materiales como te decía son únicamente de bebés reborn y el pelo también también lo utilizan en chicos con autismo, ayuda mucho a conectar al no tener la posibilidad por ahí de hacerlo con pares con los muñecos pueden conectar, es muy importante personas adultas, adultos mayores, personas con Alzheimer también está comprobado incluso hay videos muy interesantes en la web de otros países donde muestran como los ancianos les cambia por completo su actitud les da felicidad, bajan muchísimo las dosis ansiolíticos gente con retrasos madurativos también, de todo un poco la verdad que la parte terapéutica es algo que es muy interesante porque más allá de que sean muñecos de colección el fin terapéutico es súper importante que tiene